Esto sucedió en Perú, el 25 de diciembre de 2010 en el este de Lima, una joven llamada Gladys Córdoba captó un video impresionante en las montañas de Marcahuasi, el metraje muestra a un grupo de personas conversando en las montañas del este de Lima, un video normal, hasta que uno de ellos se levanta y es aquí cuando en realidad entendemos la situación, las cuatro personas que acompañaban a este hombre en todo momento habían estado de pie, haciendo que este hombre midiera mínimo 3 metros Hay dos tomas de este momento, la toma izquierda muestra el tamaño de los humanos mientras que la derecha muestra el verdadero tamaño del ser Sígueme para más videos así